Si llegaste hasta aquí es porque estás buscando invertir en Ciebatá dentro de las mejores ubicaciones. Hoy te voy a presentar 5 opciones que seleccionamos justamente para ti en un rango de presupuesto de los 5.9 a los 8.6 para que puedas ver bondades, ubicaciones y puedas en conjunto con nosotros ayudarnos a entender tu gusto y armar ese traje a la medida partiendo de estas 5 casas. La primerita es Casa Finlandia, es una casa que se encuentra en turquesa en una privada clásica, está en la esquina y me agrada porque aquí al lado tenemos estacionamiento de visitas, es una de las bondades que tiene esta casa. Me gusta la combinación en fachada que tuvimos entre tonos blancos y piedra, tenemos perfectamente bien tres lugares de estacionamiento. Entramos a la casa, tenemos chapa digital y de este lado vamos a encontrar su medio baño de visitas, es una casa que ya se vende completamente equipada, tenemos una cocina integral con barra de granito, muy buenas opciones de guardado y al ladito de la cocina tenemos el área de lavado con su ventilación natural. Nos pasamos a áreas esenciales y encontramos un muy buen espacio, súper amplio para poder disfrutar de esta casa, 177 de terreno y 286 de construcción, tenemos una cisterna de 5 mil litros, el terreno tenía desnivel, entonces se aprovechó justamente para poder tener la parte del jardín en la parte de abajo y abajo de esta parte tenemos una bodeguita, mucho espacio de guardado, por allá tenemos un pasillo lateral, buenísimo y ahora vamos a conocer nivel 2. Subimos a nivel 2 y nos encontramos con un espacio para tres recámaras y este nichito me encanta porque es muy útil para poder guardar guayas, todo lo que ocupamos en el día a día y aquí, bueno, un tema de zinc para limpieza y no estar subiendo y bajando. Nos pasamos a las recámaras secundarias, de muy buen tamaño cada una de ellas, con su closet de piso a techo, miren me gustó el color de los closets, tienen buena profundidad y en estas dos recámaras compartimos este baño completo de muy buen tamaño con su ventilación natural y por acá tenemos la siguiente recámara secundaria, si se fijan nos cabe perfectamente una cama queen o king algún espacio de escritorio, nuestra pantalla, de este lado tenemos un espacio familiar, social para el estudio, para la familia, ver una peli y nos pasamos a la recámara principal. Esta recámara principal, algo que me gustó de esta casa y lo vimos ahorita en todas las ventanas es justamente esta plantación endémica, son órganos, esta casa tiene doble fachada, la que da al jardín y la que da a la fachada frontal. Tenemos un vestidor con mucha iluminación, lo cual hace lucir muy padre, esta iluminación LED interior para cuando busques tus vestidos y demás y este espacio de atrás, si nos alejamos se aprecia mejor, aquí es para que tú elijas si quieres que te adecúe en un closet o que esta parte sea como un tocador, que te maquilles o algún espejo. Nos pasamos a la parte del baño completo, tenemos regadera de buen tamaño con su esmerilado y me gustó que está vestibulada la parte de los ovalines, tenemos doble ovalín, suficiente espacio de guardado y tenemos, miren, tres ventanas que nos permiten la privacidad y la ventilación. Vamos a nivel 3. Y en nivel 3 tenemos esta posible cuarta recámara y ¿por qué les digo que una posible cuarta recámara? Porque este espacio lo podríamos cerrar aquí y entonces ahí se le dejó una puerta para todas las personas que quieran ir al Roof Garden puedan entrar y entonces este espacio se vuelve súper privado y también podríamos cerrar la parte del Roof Garden ahí, es una recámara de súper tamaño, una cuarta recámara de súper tamaño. Con su privacidad tenemos baño completo de este lado, chéquenlo. Esta casa tiene un precio de 5.9 millones, es una casa de entrega inmediata y los invito a ver un poquito del Roof Garden. Ya se entrega así, con su pérgola, con su malla sombra. Esta casa tiene preparación para calentador solar y es una casa muy buena en esquina, va a estar en frente de uno de los parques nuevos de Cibatá. Espero que te haya gustado, vamos a la número 2. Esta es la casa número 2, Casa Ruanda, tiene 6 millones de pesos en precio, un terreno de 190 y una construcción de 301 metros cuadrados. Estamos viendo el medio baño de visitas, este espacio que es una salita de oficina o de cuarto de televisión. Y por acá me encanta su doble altura, su jardín interior, es una casa que la verdad tiene muy buena distribución. Todo este espacio es de áreas esenciales, que tiene una buena iluminación gracias al jardín, a su cancelería de doble altura. Y estamos viendo la cocina, cocina en cuarzo, con mucho espacio de guardado. Y nos conectamos con el área de lavado, que a su vez nos lleva a nuestro pasillo lateral. Y también por ahí tenemos espacio de almacenamiento. Nos vamos a nivel 2. En nivel 2 vamos a encontrar 3 recámaras. Todas son recámaras secundarias con baño completo, nada más que esta en especial, tiene un pequeño vestidor que se vuelve más atractivo, pero las recámaras son del mismo tamaño. Vamos a salir y vamos a encontrar un pasillito que nos va a conectar con la doble altura. Y además vamos a ver este clóset de blancos bastante de buen tamaño, para guardar todo lo necesario. Y nos pasamos a conocer las dos recámaras secundarias, cada una con su baño completo. De muy buen tamaño, buena ventilación natural. La verdad es que nos queda perfectamente una king y un escritorio, algún silloncito para leer algo a gusto. Aquí perfectamente pueden estar tres personas, cada una con su independencia. Es una casa que cuesta 6 millones de pesos. Está lista para que te puedas mudar. En esta zona sí se acepta el crédito Cofinavit, porque muchos clientes luego nos preguntan, en algunas partes de Cibata no. Vamos a subir a nivel 3 para ver la recámara principal. Subimos y me encanta porque vamos viendo una área social, su roof garden con su pergualadito, medio baño de visitas, tarja, todo lo necesario. Y de este lado está su recámara principal. Vean qué tamaño de recámara, o sea, es una súper recámara, hasta se escucha el eco de mi voz. Entonces está muy buena. Por allá tenemos el vestidor. Muy buen baño. La verdad es que está de muy buen tamaño, dos rodalines, espejos. Es una casa que se vende equipada. Y chéquense, tenemos su propia terracita con muy buena vista al valle. Acanta se caracteriza por estar en la parte alta de Cibata. Entonces desde un roof garden podemos disfrutar de estas bonitas vistas al valle. Vamos a estar muy cerca de Parque Hamad y de Plaza Centro Cibata, de la práctica de tiro de golf. Esta fue la casa dos. Vamos por la casa tres. Continuamos con la tercera casa, Casa Magnolia, que tiene 250 metros de terreno y 296 de construcción. En fachada tenemos dos lugares de estacionamiento, uno semitechado. Y tenemos este nichito por si queremos aprovecharlo, cerrarlo y que sea una bodeguita exterior. De este lado nos podría caber otro auto, entonces podríamos lograr los tres lugares de estacionamiento perfectamente. Es una casa que me gusta porque tiene cuatro recámaras y la principal se encuentra en planta baja. Entramos a la casa y podemos ver en el vestíbulo esta triple altura con la belleza de las escaleras y todo su cristal templado. Entramos a una de las recámaras principales, que está aquí en planta baja, y tenemos un muy buen vestidor. Me gusta la iluminación de este espacio gracias a su jardín interior, que además también ilumina parte de la casa. Por ahí se alcanza a ver. Pero antes, vamos a conocer un poquito de lo que tenemos justamente en el vestidor. Está de muy buen tamaño y me gusta que tengamos vestibulado la parte de la regadera del WC. Tenemos doble ovalín, suficiente espacio de guardado por acá para todo lo que necesitemos. Eso es súper bueno. Luego salimos de esta recámara y miren, en estos 250 metros de terreno tenemos este espacio para adecuarlo, para que sea un jardín seno, un jardín tranquilo. Ahí tenemos piedra galarza. Se alcanza a ver la siguiente parte de la casa. Sin ir, sin ir, pero si quiero que sepan, tenemos ahí medio baño de visitas. Entonces la recámara tiene su baño completo y además su medio baño de visitas. Y por acá, un poquito de reguero, pero tenemos un espacio ventilado y de muy buen tamaño. Chéquense, da la vueltacita por ahí para el área de lavado. Entonces está padre porque tiene su cristal templado y esmerilado. Y tenemos una cocina con cuarzo. Me encantó esta barra porque se vuelve una mesa de trabajo buenaza. Me gustó el backsplash, chequen esto, texturizado. Y la combinación de los colores. Me gusta mucho el blanco en las piedras de la cocina, el suficiente espacio de guardado por todos lados. Ya se integra así con su parrilla, su campana y su horno. Y de este lado tenemos, hasta se empieza a escuchar un eco, tenemos doble altura en toda la sala comedor de esta casa. Se vuelve una casa muy fresca y además del jardín interior, pasen por acá, tenemos un muy buen jardín para disfrutar en las mañanas. Aquí podríamos hacer workout, podríamos venir con las mascotas, a gusto con los niños. Y se vuelve otra área social, además del jardín interior y del roof garden. Vamos a nivel 2. Subimos a nivel 2 y vamos a encontrar tres recámaras, tres recámaras secundarias, cada una con su baño completo, con su closet de piso a techo. La verdad es que todas están de muy buen tamaño y esto justamente pues se vuelve muy cómodo, muy fresco, que cada quien tenga su espacio, su comodidad. Van a pasar a ver la segunda recámara secundaria y esta segunda recámara, además de tener su closet de piso a techo, su baño completo, tenemos un balconcito súper a gusto para poder disfrutar, que te puedes asomar al jardín. De ahí nos pasamos a la siguiente recámara. Digamos que este espacio se vuelve de mucha independencia porque cada quien tiene sus cosas, cada quien tiene su baño. Closet de piso a techo nuevamente, su baño completo y hasta aquí, si se fijan, llevamos cuatro recámaras. Vamos a subir a nivel 3 y nos vamos a encontrar con una posible cuarta. Venga. Subimos a nivel 3, este no es el roof garden, pero aquí puedes aprovechar para poner paneles solares, por ahí se alcanza a ver algunas construcciones en las que estamos trabajando y chéquense. Este espacio es tu family room o bien puedes cerrar aquí y puede ser una quinta recámara porque tenemos baño completo de este lado y eso lo hace súper bueno. Entonces, si yo cierro aquí, tengo mi privacidad y no obstruyo el paso hacia el roof garden. Pasamos y nos encontramos ya con una pérgola, una estructura puesta, una barrita de preparado. De muy buen tamaño este espacio, la verdad es que se alcanza a percibir perfectamente bien. Miren, chéquense para allá. Por allá se alcanza a ver Malaya, nuestra vecina de terrenos premium, el campo de golf. Esta fue la tercera casa, vamos a conocer la cuarta. Seguimos con nuestras cinco casas dentro de Cibatá, vamos por la número cuatro. Esta casa tiene 293 de construcción, 300 metros de terreno, tenemos tres lugares de estacionamiento y por acá les voy a enseñar un poquito de la casa. Esta casa tiene un precio de 7 millones 250 mil, doble altura en vestíbulo y en sala comedor. Tenemos medio baño de visitas, pero algo que me encanta de esta casa es que tenemos una cuarta recámara en planta baja con su vestidor y su baño completo que además esta recámara va a tener muy buena iluminación porque se conecta con el jardín, entonces quien esté aquí va a disfrutar súper a gusto de este espacio. Abajito de las escaleras aprovechamos para tener una bodeguita de almacenamiento que eso es muy bueno y si se fijan saliendo vamos a ver un muro blanco entonces tenemos una división para la cocina pasamos por ese espacio a la cocina y tenemos el área de lavado muy cerca de ahí tenemos una combinación entre colores mate granito muy buen espacio vamos a poner ahí la parrilla estamos entrando al espacio del comedor y la doble altura de la sala que es buenísimo me gusta toda la cancelería porque nos permite tener buena iluminación todo pasamos a la parte del jardín tiene un muy buen jardín y un espacio ahí medio techadito para poder poner el desayunador y que se extienda el área social vamos a nivel 2 en nivel 2 vamos a encontrar un espacio closet de blancos tres recámaras dos de ellas secundarias cada una de las recámaras vamos a encontrar con su closet de piso a techo su baño completo esta es una casa que se encuentra en una privada premium que se llama Agatha y en Agatha tenemos rampa central de muy buen muy buen jardín tenemos mesas de ping pong tenemos juegos infantiles alberca gimnasio salón de usos múltiples vamos a conocer la recámara principal la verdad es que tiene muy buen tamaño muy buen tamaño de recámara se siente fresca la casa vamos a poder disfrutar de un buen jardín tenemos buen vestidor y baño completo ventilación natural y buena iluminación saliendo de esta privada vamos a disfrutar del nuevo parque parque Soki que va a estar aquí enfrentito de Agatha y vamos por la tercera recámara la recámara 3 es una recámara secundaria y en este parque Soki vamos a tener tres canchas de paddle canchas de usos múltiples super padre para ir con los perritos y demás va a estar buenísimo y esta casa ya es de entrega inmediata la verdad es que está muy bien y vamos al nivel 3 que es el último nivel para que veas el roof garden pasamos a la parte del roof garden tenemos medio baño de visitas y si quisiéramos ampliar esta parte lo pudiéramos hacer porque tenemos bastante espacio para hacerlos hacia allá se alcanza a ver parte del campo de golf y de la vista al valle esta fue la casa número 4 vámonos por la última nos encontramos en la casa número 5 casa Cataluña que tiene 300 metros de terreno 343 de construcción pasillo lateral tres autos en cochera techada buenísima en un precio de 8 millones 600 vamos a que la conozcan esta casa la verdad me encanta tenemos una oficina de muy buen tamaño en planta baja contamos de este lado con su medio baño de visitas ventilación natural y es una casa la verdad que todos los espacios fueron bien pensados chequense esta doble altura estos toques en madera con cancelería el tema de las lámparas buenísimo de este lado tenemos una cocina también espectacular con una barra de muy buen tamaño que nos integra a la convivencia social tenemos altos brillos backsplash en granito negro muy buen espacio de tarja tenemos también una muy bonita un muy bonito extractor teca parrilla y horno además de eso en este lado a todos aquellos amantes de los vinos chequense que bonito espacio iluminado para poder guardar esta casa también tiene lavavajillas mucho espacio de guardado y chequense este muro que se ve super bonito y que además tenemos aquí el área oculta de lavado de muy buen tamaño y tenemos un pasillo de servicio una salida al pasillo de servicio que nos conecta al jardín en la parte como tal de jardín acondicionaron esta terracita techadita de muy buen tamaño para todos aquellos que estén buscando jardín la verdad es que la casa lo cumple vamos a nivel 2 en nivel 2 vamos a encontrar tres recámaras este espacio de salita de televisión dos recámaras secundarias con muy buena vista porque tenemos un balconcito con su baño completo closet de piso a techo esta casa se encuentra en cactus dentro de Cibatá es una privada clásica y algo que me gusta de cactus muchísimo es justamente que se encuentra en frente del parque Hamadi estamos entrando a la segunda recámara secundaria muy buena vista al valle por su altura baño completo y cactus bueno pues tenemos muy bonitas casas en esta privada y chequense que buen espacio tenemos de recámara la verdad es que tiene muy buena profundidad aquí está un poco irregular justamente por la volumetría de la fachada tenemos ventilación muy buena iluminación natural gracias al cancel de piso a techo y de este lado tenemos vestidor de buen tamaño espejos vestibulado la parte del WC con ventilación natural con la regadera la verdad es una casa padrísima vámonos a nivel 3 en nivel 3 vamos a encontrar un muy buen family room con un baño completo la verdad es que estos espacios me encantan porque nos invitan a hacer uso de la tercer planta y que si de pronto no queremos estar en esta parte del roof garden pues porque hace mucho viento lo que sea nos podemos ocupar pero chequense que bonita vista tenemos aquí al valle de Sibatá por ahí se alcanza a ver el campo de golf nuestros cerros esta casa tiene un precio de 8 millones 600 mil pesos pues estas fueron las 5 casas que seleccionamos para ti en un rango de un presupuesto entre los 5.9 millones a los 8.6 millones con diferentes bondades cada una ubicaciones características y presupuestos no son las únicas casas tenemos un inventario amplio y siempre vamos a partir de ti de poder entender tu contexto tu presupuesto tu tiempo de compra y necesidades para poder armarte un traje a la medida si llegaste desde este punto del video quiere decir que estás buscando casas en Sibatá y que podemos ayudarte así que dale click aquí abajo para que te pongas en contacto con nosotros y te podamos ayudar para que te pongas